¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar algo sobre la naturaleza de la realidad. Verá, una de las verdades más grandes de la ciencia en particular y del conocimiento en general es que mientras más sabemos, más vamos acumulando conocimiento verificable, más grande es la lista de las cosas que ignoramos. Al ir investigando la naturaleza del universo, al ir descubriendo aspectos verificables del universo en el que vivimos, nos damos cuenta de la enormidad de lo que ignoramos. En el pasado éramos colectivamente tan ignorantes que ni siquiera conocíamos el tamaño de nuestra propia ignorancia. Es algo que estamos empezando a aprender ahora. Nos falta mucho por aprender, comenzando por la lista de lo que ignoramos. La realidad, así con mayúsculas, involucra todo aquello cuya existencia podemos verificar. Por ejemplo, este escritorio, este planeta, el sol, las estrellas, todos estos elementos pueden ser observables para muchas personas diferentes y cada persona puede aplicar técnicas para estudiar estos objetos y si las técnicas son aplicadas correctamente cualquier persona que estudie al sol va a llegar a las mismas conclusiones que se encuentra a 149 millones de kilómetros de distancia de nosotros, que la luz que intercepta la Tierra es apenas un dos milmillonésimo de la luz que emite el sol en todas direcciones. ¿Cuál es la descripción completa de la realidad? Pues da la impresión de que la realidad involucra al universo, que es esta colección que bien podría ser infinita, no lo sabemos, o simplemente gran tototototota de galaxias. Cada galaxia es un remolino gigantesco de estrellas. En el caso de nuestra galaxia, pues tiene como unas 400 mil millones, depende de quién le pregunte usted. Hay unos astrónomos que dicen que no, que son un poquito menos, nada más 200 mil millones, otros dicen que son más. Dejémoslo en 400 mil millones, que es el promedio que le gusta a la mayoría de los cosmólogos. Este remolino gigantesco de estrellas tiene un diámetro visible de 100 mil años luz, significa que la luz tarda 100 mil años en ir de un lado al otro de este disco, etcétera, etcétera. Y en la parte del universo que podemos ver hay quizá unas 220 mil millones de galaxias, algunas chiquititas que apenas tienen unos pocos millones de estrellas, otros son unos monstruos que tienen varios millones de millones de ellas. Nuestra galaxia es de medio pelo, es un poquito más pequeña que el promedio, ni siquiera llega a ser una galaxia promedio, igual que nuestro sol que es una subenana, ni siquiera es una estrella promedio. Bueno, el universo entonces es un lugar gigantesco lleno de estrellas, galaxias, etcétera, etcétera, y nosotros vivimos en un planetita alrededor del sol, y ya sabe usted, el planeta está hecho de átomos, y los átomos tienen ciertas características, y la evolución, y la vida, todo ese conjunto de cosas forman la realidad. Tiene tiempo que los físicos sospechan cada vez con más fuerza que la realidad es algo mucho más amplio, mucho, mucho más amplio. Nuestro universo nació hace unos 13 mil 730 millones de años, se puede decir con bastante precisión esta cifra gracias a los trabajos realizados en las últimas décadas. Tenemos una idea de cómo se está expandiendo, más o menos cuánto tiempo va a existir, sabemos que durante otros 100 mil millones de años va a existir suficiente hidrógeno para seguir fabricando estrellas, luego el universo se va quedando poco a poco sin estrellas, etcétera, etcétera. Pero esa no es toda la realidad. Algunos físicos cada vez más sospechan que nuestro universo, que nuestra mente es el total de las cosas, podría ser sólo uno de una cantidad infinita y siempre creciente de universos. Cada universo podría tener sus propias leyes naturales. A ese conjunto enloquecedor de universos se le llama el multiverso. Y existen distintos enfoques hacia esta idea del multiverso. El espacio que tenemos es muy chiquito, así que me voy a centrar en la notita del día de hoy y usted dice cuándo platicamos del tema con más detalle. La física en la actualidad está dividida en dos grandes vertientes. La mecánica cuántica es la disciplina que describe la naturaleza de las cosas muy pequeñas, más pequeñas que un átomo, y entre otras cosas describe la forma en la que se mueven estas cosas. La mecánica cuántica describe la forma en la que se mueven los electrones, por ejemplo. Y por otra parte está la teoría general de la relatividad, que es una versión muy mejorada, con un montón de cosas nuevas, de lo que decía Newton hace 300 años. Newton fue el gran padre de la física matemática moderna. Él desarrolló una serie de principios que describen muy bien la forma en la que se mueven las cosas visibles a simple vista. Entonces la teoría general de la relatividad describe cómo se mueven todas las cosas visibles a simple vista y en el camino describe aspectos fundamentales de su naturaleza. Y la mecánica cuántica hace lo mismo, pero a nivel microscópico. Esas dos teorías juntas pueden explicar todo lo que hay en la parte accesible a nuestro entendimiento del universo. Cómo funcionan las galaxias, los átomos, las personas. El problema es que las matemáticas de la relatividad y las matemáticas de la mecánica cuántica son incompatibles. Si usted trata de explicar cómo funciona la gravedad con mecánica cuántica, falla miserablemente. Si quiere utilizar la teoría de la relatividad para explicar cómo se mueve un electrón, le pasa lo mismo. Es claro que la relatividad y la mecánica cuántica, que son dos disciplinas súper maravillosas, están incompletas. Es claro que un montón de átomos que están hechos de muchos electrones pueden generar un campo gravitatorio, pero la mecánica cuántica y la relatividad no nos permiten explicar por qué. Podemos explicar cómo funciona un electroncito solo, pero no por qué genera gravedad. Bueno, existe una disciplina que se llama teoría de cuerdas, que cuando menos en teoría explica muy bien todo lo que explica la relatividad y todo lo que explica la mecánica cuántica con un solo juego de fórmulas. Funciona teóricamente de maravilla. Y resulta que la teoría de las supercuerdas tiene dos características muy llamativas. Por una parte, casi casi predice la existencia de otros universos. Pero, por otro lado, hasta el momento ha resultado imposible de someter a pruebas formales. Una teoría científica que no hace predicciones que se puedan verificar con una observación o con un experimento no sirve para nada. No hay forma de distinguir si esta teoría tiene algún mérito o no. Bueno, un grupo de investigadores, un grupo internacional de investigadores, está proponiendo una forma de estudiar el comportamiento del universo cuando era muy joven y a partir de eso decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no. Durante la primera fracción increíblemente pequeña de un segundo, poco después del origen del universo, menos de una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo después del origen del universo, parece que sucedió un fenómeno que se llama inflación cósmica. El universo creció a una velocidad de muchos millones de millones de millones de millones de veces más rápido que la luz. Este proceso duró una fracción increíblemente pequeña de un segundo, pero fue suficiente para imprimir en ese joven universo que todavía habría resultado invisible a simple vista las características necesarias para que luego se formaran las galaxias, las estrellas y las personas. La teoría de la inflación cósmica funciona muy bien, cuando menos en números, solo que la teoría de la inflación cósmica parece que es incompatible con la teoría de las cuerdas. Si fuera posible observar lo que sucedió en el universo, una fracción increíblemente pequeña de segundos después de su origen, podríamos decidir si la teoría de las cuerdas funciona o no funciona bien. Nadie tiene una máquina del tiempo para conseguir esto, pero estos investigadores dicen que cuando nació el universo seguramente se sacudió violentamente de una manera verdaderamente brutal y que esas sacudidas todavía deberían ser detectables con los telescopios de ondas gravitatorias. Si esas ondas gravitatorias primordiales que todavía no hemos podido observar, porque los telescopios todavía no son lo suficientemente buenos, si esas sacudidas primordiales del universo llegan a ser observadas, de su naturaleza podríamos decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no. Esto podría ocurrir dentro de los próximos 10 años. Esta capsulita sirve nada más para anticiparle esto. En estos 10 años se van a buscar ondas gravitatorias primordiales. Si se descubren, podríamos decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta, si la teoría de las supercuerdas es correcta. Entonces eso que llamamos realidad sería una fracción infinitesimalmente pequeña de la verdadera realidad. Una realidad que involucra a muchos universos y no a uno solo. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.